27 de abril 2022. Hoy preparé una pierna de pollo envuelta en tocino al horno con piña, acompañado de unas papas cambray, un trozo, una rebanada de cebolla, un pan tostado, por acá tenemos un consomé de pollo con tubitos de pasta, zanahoria y calabaza. También tenemos por aquí betabeles, unas rebanadas de betabel cocido, y un poco de salsa mexicana. Pues bien, este es el menú sencillo, la pierna está volteada al revés, se desprende la carne y se voltea para que quede el hueso como si fuera una paleta. Es un trabajo un tanto laborioso, no mucho, porque la pierna no es muy complicada para deshuesar. Es más complicado el muslo. Y bien, pues, este es el menú de hoy. Hoy, un video rapidito, un menú muy sencillo, huele muy rico, el aroma de la piña invade aquí el lugar. El consomé de pollo, utilicé polvo de consomé, no me preocupé mucho por hacer el consomé con piezas de pollo, con hueso. Algo rápido, porque normalmente, en la mayoría de los hogares, se tiene a la mano. Yo tengo un botecito pequeño y lo uso allá de vez en cuando, cuando el tiempo que tengo para preparar mis alimentos es muy poquito. Hoy empecé un poco tarde, ya eran más de las once. Pues bien, ustedes gustan pues que tengamos un muy buen provecho. Gracias. 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 Gracias por ver el video